5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 todos aquí nos divertiremos, High five! High five! Hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz, hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, y me dan ganas de ir zapateando, y como un caballo yo haré, puedo ser como gallina y agitar mis alas, y si me escondo no me encontrarás, Como rana saltar, o cocodrilo mascar, un cerdo yo haré, como alcom voy a mirar, como un pato caminar, una jirafa tú serás, como un canguro y un gato acolar. Hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin, hay animales dentro de mí, déjelos libres, libres al fin. ¡Hola, soy Stevie! ¡Hola, soy Ainsley! ¡Hola, soy Dayen! ¡Hola, soy Lauren! ¡Hola, soy Mary! ¡Y juntos somos Half-Five! ¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a La Casa Half-Five! Oigan chicos, ¿qué haremos hoy? Podríamos divertirnos jugando juegos. ¡Oh! 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 ¡Ey, lo sorprendiste! Lo siento chicos, solo jugaba a ser un tigre que hacía travesuras. ¿Saben algo? Siempre quise ir en un safari ver tigres y otros animales de la selva. Sería lo máximo verlos rondando por la selva. O un hipopótamo nadando en un lago gigante. Hipopótamo, eso es una gran palabra. Un mundo grande para un enorme animal. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a divertirnos mientras exploramos animales salvajes! ¡Ay! ¿Qué tienes ahí, Loren? Es un libro sobre animales salvajes. ¿Quieres mirarlo conmigo? ¡Sí, claro! ¡Adoro los animales salvajes! Aquí ven un hipopótamo, o hipo más corto. Es mi amigo el chimpancé. Decirle chimpas fáciles. Rino, rinoceronte. Este animal salvaje es. Un coco o cocodrilo está. Con sus dientes reirá. ¡Guau! Tienen nombres largos e interesantes, Loren. Sí. Oye, yo también tengo un nombre largo interesante. ¡Chini parlán china! Sí. Ese nombre también es muy largo, o abreviado Chini. ¿Cuál es tu nombre corto, Loren? Ninguno en realidad. Loren es solo Loren. Algunos amigos me llaman Lali o Lars, pero esos son nombres muy cortos. Necesitas un nombre largo. Tal vez un nombre especial de animal salvaje como... ¡Loren Odrilo! ¡Loren Odrilo! ¡Me encanta! Es un gran nombre de animal salvaje. Y es mucho más largo que solo Loren. Me pregunto si mi nombre podría ser aún más largo. Así también podría tener un nombre de animal salvaje. Como Chinisaurio o Chinipancé. ¿Chinipancé? Es muy gracioso. No, yo sería... ¡Chinipótamo! Oh, un chinipótamo. ¿Estás emparentada con el hipopótamo? ¡Por supuesto! ¡Es mi primo! ¡Oh! ¡Y lo respuesto! Oh, hola, Chinipótamo. Oh, Chini más corto. Es mi amigo el chimpancé. Decirle chip más fácil es. Rino, rinoceronte. Este animal salvaje es. ¡Loren Odrilo aparecerá! Con sus dientes suegirá. ¡Eso es tu voz salvaje, Loren Odrilo! Sí. Nos vemos luego, Chinipótamo. ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Oh, hola! Mi prima pequeña estuvo jugando en el jardín y escondió todos mis animales de la selva. ¡Oh! Encontré mi tigre y el elefante. Pero no puedo encontrar el mono. ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¿Mm? Creí oír algo en los arbustos. ¡Mmm! ¡Oigan! ¿Pero de dónde salió esto? ¡Binoculares! ¡Súper! ¡Oh! ¡Y un sombrero de selva! ¡Mmm! Imaginen si de verdad estuviera buscando animales en la jungla. ¡Qué fantástico sería! ¡De verdad estoy en la jungla! ¡Y en un jeep! ¡Ey! ¿Dónde están todos los animales? ¡Je! ¡Je! Manejo en la selva. Voy en mi jeep. ¡Je! 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 A ver los animales. ¡Wow! Increíbles. ¡Je! ¡Je! No sé si se esconden. Con ellos jugaré. Manejo en la selva. Es lo que más me gusta hacer. ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué clase de animal es ese? ¿Y a dónde va? Tal vez sea un tigre. ¡Oh! ¡Puedo ver sus rayas! Negro, anaranjado. Negro, anaranjado. ¡Oh! ¡Y se mimetiza en la selva! ¡Sí! ¡Es un tigre! ¡Wow! ¡Ay! Me pregunto qué otro tipo de animales podré ver. ¡Miren! ¡Adelante el lodo! ¡Espero no quedarme atorada! Oigan. ¿Ese es un elefante jugando en el lodo? Hmm. Creo que veo una trompa. ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Es un elefante! ¡Es el mejor safari del mundo! Manejo en la selva. Voy en mi jeep. Bip, bip. A ver los animales. ¡Wow! Increíble es. No sé si se esconden. Con ellos jugaré. Manejo en la selva. Es lo que más me gusta hacer. ¡Oh, oh! ¡Oigan! Creo que escuché a un mono. Y creo que está en lo alto de ese árbol. ¡Oh, oh! ¡Sí es un mono escondido astutamente en los árboles! ¡Oh! Qué buena aventura en la selva. Y creo que sé exactamente dónde está mi mono de juguete. ¡Escondido en los árboles! ¡Oh! ¡Te encontré sano y salvo! ¡Oh! ¡Esto sí es una selva! ¡Vaya! ¡Huele a primavera! ¿Pero qué estoy esperando? ¡Es primavera! Adoro el aroma de estas hojas verdes y... ¡Estas hermosas vallas rojas y redondas! ¡Todo está tan colorido aquí! ¡Esto se vería muy bien dentro de mi guarida! ¡Vengan! ¿Saben algo? Antes de adornar mi guarida, creo que lo primero que habría que adornar es... ¡A mí! ¡Veamos lo que tengo por aquí! ¡Oh! ¡Miren qué tenemos! ¡Una linda y azul bufanda para la cabeza! ¡Combina con mis ojos, ¿no creen? ¡Ahora! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Unas hermosas mostacillas redondas! ¡Perfectas para un oso pardo! ¡Vengan! ¡Vamos a decorar! Soy un oso pardo, mi guarida esta es, los colores adoro, ¡qué lindo se ve! En mi mundo estoy, lo voy a decorar, lo que es aburrido, ¡ahora brillará! ¡Sí! ¡Wow! Esta guarida de oso pardo ya se ve mejor. Veamos, tenemos estas lindas y suaves hojas verdes en el suelo, que en realidad son muy cómodas y suaves para caminar. ¡Súper! ¡Oh! ¡Oh! Y luego tenemos estas hermosas vallas rojas en el florero, que entregan un toque de color. Un oso pardo nunca tiene suficiente color en su guarida de oso pardo. Veamos qué más tengo. ¡Uh! ¡Oh! Olvidé que tenía esto. ¡Miren! ¡Este hermoso y colorido pañuelo! ¡Hay todo un mundo de color aquí! Soy un oso pardo, mi guarida esta es, los colores adoro, ¡qué lindo se ve! En mi mundo estoy, lo voy a decorar, lo que es aburrido, ¡ahora brillará! ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí abajo? ¡Miren qué magnífica lámpara con lindas burbujas adentro! ¡De lujo! ¡Oh! Y luego tenemos cuentas y más cuentas. ¿Saben? Hay tanto color y figuras aquí que casi no lo osoporto. Y cuando eres un oso estiloso viviendo en una colorida guarida, hay solo una cosa que puedes hacer. Y es sentarte en tu silla y jugar con tu pelo. ¡Oh sí! ¡Shh! Es un oso. Y un oso muy poco usual. Nunca vi uno como ese en el bosque. ¡Debo tomar una fotografía! Una foto hay que tomarle. ¡No me la perderé! Hay un oso en el bosque. Ahora yo la tomaré. ¡Vaya! ¡Asusté al oso! ¡Debí moverme muy rápido! ¡Sólo quiero tomarle una foto, señor oso! ¡Oh! ¡Regreso otra vez! ¡Esta vez me moveré muy lento! Una foto hay que tomarle. ¡Shh! No me la perderé. Hay un oso en el bosque. ¡Shh! Ahora yo la tomaré. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué se supone que debe hacer un tigre cuando se siente triste? Oigan. Ya sé. Podría tocar mi guitarra. La música siempre me hace sentir bien. Esta es una canción que escribí. ¡Oh! Se llama la canción de los dos tigres. Es un dueto para dos tigres. Pero solo soy un tigre. Así que tendré que cantar la canción yo solo. Primero cantaré la parte grave. La siguiente parte se debe cantar muy alto. Pero supongo que tendré que hacerlo yo solo. De tigres es esta canción. Triste ya no estés tú. Conmigo canta ya esta canción. No somos uno, somos dos. ¡Oh! Bueno, creo que sonó bien. Sonó como si hubiera habido dos tigres cantando. La cantaré otra vez. La práctica hace la perfección. De tigres es esta canción. Triste me siento yo. Soy solo uno y es para dos. Acompañado es mejor. De tigres es esta canción. Triste ya no estés tú. Conmigo canta ya esta canción. No somos uno, somos dos. ¡Oye! ¡Eso estuvo increíble! Soy Ainsley, el tigre. ¿Quién eres tú? ¡Soy la tigre de Allén! ¿Puedo cantar contigo? Me gusta cantar alto. ¡Oh! ¡Es perfecto! A mí me encanta cantar grave. ¿Quieres cantar el dueto conmigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Rar! De tigres es esta canción. Triste me siento yo. Soy solo uno y es para dos. Acompañado es mejor. De tigres es esta canción. Triste ya no estés tú. Conmigo canta ya esta canción. No somos uno, somos dos. ¡Rar! ¡Rar! Me encanta darme un baño largo. Y a los elefantes también. Siempre que haya mucho lodo. Bueno, la mayoría. Bob el elefante era distinto. Ven aquí, Bob. Este lodo tiene la temperatura justa. ¡Súper cálido! Lo has dicho, Ellie. Y tiene el espesor justo también. Nada mejor que revolcarse sin parar en el lodo sucio, húmedo y suave. Húmedo el lodo está con burbujas y suciedad. Resbaladizo este será. Un color marrón tendrá. Por mis patas la sedes saldrá. A nuestra nariz llegará. Olvídenlo. El lodo es sucio, apestoso y se mete en tus orejas y tu trompa. Jamás me bañaré en el lodo. Nunca. Bob solo miraba a los demás elefantes revolcarse, jugar y pasarla de maravilla en el suave y pegajoso lodo. Ya estuvo bien. Sí, la poza de lodo ya se secó. Oh, no más baños de lodo hasta el próximo año. ¿El próximo año? Sí, cuando llueva de nuevo. Qué bueno que nos cubrimos de lodo antes de que se secara todo. Seguro. Ahora no tendremos tanto calor. ¿Color? Ni nos quemaremos con el sol. ¿Quemarse? Y adiós a las moscas. ¿Moscas? Sí, nada protege y camufla mejor al elefante que el lodo. ¿Lodo? Oh, pero necesito lodo. Lodo para el sol. Lodo para las moscas. Lodo para el calor. Lindo y maravilloso lodo. Pero no puede haber lodo sin agua, Po. Y no lloverá en mucho tiempo. Pero necesito lodo. Debo tener lodo. Un momento. ¿Quién dijo que hay que esperar a la lluvia? ¿Se puede conseguir agua en otra parte? Supongo que sí. Pero, ¿dónde? ¡El pozo del pueblo! ¡Vamos! Po les mostró enseguida el camino al pueblo a los demás elefantes, donde había un profundo pozo lleno de agua. Buenas noticias, amigas. Hablé con mis amigos del pueblo y dijeron que había suficiente agua para todos aquí dentro. Así que podemos llevar todo lo que queramos. Bueno, ¿qué estamos esperando? Rápidamente los elefantes llenaron sus trompas de agua y luego regresaron a la poza de lodo seco. ¡Bien! Con eso bastará. ¡Ahora el lodo otra vez! ¿Quién entrará primero? Es necesario preguntar. ¡Lodo maravilloso lodo! Un miedo, el lodo está con burbujas y suciedad. Repa el aviso, este será. Un color marrón tendrá. Con mis patas, este saldrá. A nuestra nariz llegará. ¡Sí! No más calor, quemaduras ni moscas para Bob. Desde ahora, adora el baño de lodo. Y creo que nos encantaría otra canción. ¡Vamos amigos! ¡A prepararse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Estamos felices siendo animales. Estoy orgulloso de ser. Como un pavo real moveré mis plumas. Y como un ratón silencioso seré. Algo como pantera. Ser fuerte como un león. Terco como mula. Un astuto tiburón. Como delfín iré nadando. Y ser como flamenco. Planear como halcón. Y correr como un dingo. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Correr por la selva, volar por ahí. Nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Correr por la selva, volar por ahí. Nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Y me dan ganas de ir zapateando. Y como un caballo yo haré. Puedo ser como gallina y agitar mis alas. Y si me escondo no me encontrarás. Como rana saltar. O cocodrilo mascar. Un cerdo yo haré. Como halcón voy a mirar. Como pato caminar. Una jirafa tú serás. Como un canguro y un gato volar. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Correr por la selva, volar por ahí. Nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Correr por la selva, volar por ahí. Nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!